Es una canción, dice el Luisito. Muchas gracias a Luis por el leslingazo. No, listo, quejazo. ¡Quejazo! ¡Quejazo! ¡No, mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Pero qué desgracia! Venía así y voy a seguirme criando hasta la victoria. Llega el cañonazo este. Justo cuando todos se ponen prácticamente en el mismo cuadrito. Es esquiva. Pero mirá, mirá, mirá. Todos en el mismo cuadro. Cae el primero y se ve que los atropella a los otros. No sé qué hace. Todos, todos de pancita hacia el medio. Un montón de chatarra, un montón de basura. ¡Que bárbaro! Otra vez lo voy a ver. Se puede poner más en cámara lenta. Justo ese cuadrito, eh. Ni siquiera tenía los coos o nada. Los Hofnissen, ni las tácticas de Wegenburg, ni nada. ¡Que desastre! Si toc termina perdiendo todo de un par de cañonazos. ¡Que desastre! Gracias.